Muy bien, 10 y 36 de la mañana, 26 grados de temperatura. Hoy en Desayunos Informales vamos a conocer los detalles del libro Entre Recetas, Libros y Recuerdos, el libro editado por Biblioteca Nuestros Hijos. Y para que nos cuenten de ello, vamos a recibir con todo gusto a Estela Pérez del Castillo y a Jacqueline Ferrari y le damos la bienvenida a Desayunos. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, acá tenemos el libro. ¿Cómo surge la idea de realizar este libro y por qué? Bueno, este año la biblioteca Nuestros Hijos cumple 50 años y entonces quisimos hacer un homenaje a las Madres Fundadoras. Las Madres Fundadoras fueron 13 de las madres de los chicos de que no volvieron del accidente de Los Andes en 1972, que nueve meses después fundaron esta biblioteca. Y la fundaron como homenaje, como memorial viviente para sus hijos. ¿Y entonces qué es? Es una obra social que desde su principio tuvo becas estudiantiles, la biblioteca estudiantil gratuita, entre otras cosas. Y para financiarse tenemos socios de la biblioteca que siempre estamos pidiendo que por favor nos acompañen en este trayecto y en esta obra que ellas empezaron desde la nada. ¿Cómo es ser socio de la biblioteca? ¿Perdoname? ¿Cómo es ser socio? ¿Cómo es el funcionamiento? En estos momentos lo que tenemos son tres categorías de socios. El socio básico que tiene acceso a dos libros mensuales durante un préstamo de 15 días por una cuota de 550 pesos. Después el siguiente socio sube un poco la cuota pero tiene más beneficios a su vez porque puede llevar tres libros durante el mes. Tenemos servicio de delivery también que está incluido, que nos ayudó muchísimo durante el periodo de la pandemia. Nosotros estuvimos un tiempo cerrado. Sí, sí, que la gente no se podía movilizar o se recomendaba. Pero de todas maneras la biblioteca tuvo periodos donde estaba trabajando y el servicio de delivery fue el que estuvo ahí a full llevando y permitiendo que también que nuestros socios. Tenemos un grupo de socios que son adultos mayores y para ellos la verdad fue fundamental el que estuviera la biblioteca ahí atendiendo. Que estuviera viva de alguna forma. Exacto, que estuviera viva atendiendo a esos momentitos que ellos necesitaban. En la pandemia siempre tratamos de mantener viva y de acompañar a nuestros socios independientemente de la edad. Talleres y lecturas y libros recomendados y como dice Jaqué, todo el tema del delivery fue súper fundamental. Y antes de irnos, perdón, decías tres. Claro, la otra categoría es un socio familiar que son aquellas familias que son lectores por excelencia. Entonces pueden, una familia tipo de cuatro, pueden acceder por un monto de 1.500 pesos, toda la familia, tres libros por cada miembro familiar con el mismo procedimiento. Bien, y hay de todo tipo de libros. De todo tipo de libros. Estamos totalmente acompañando lo que son las novedades literarias, no solamente de lo que nos envían las editoriales. De donar también. Exacto. Sino también que todos aquellos, los socios que ven, por ejemplo, una novedad y quieren tener ese libro, la biblioteca lo compra y el beneficio que tiene el socio es que va a ser el primero en leerlo. Y sí, recibimos donaciones también, que de alguna forma es como también se mantiene y crece la colección a través de las donaciones. No, en cuanto a las novedades, nosotros todos los meses compramos nuevos títulos y siempre yo hago este cuento porque no me pasó una sola vez. Un día yo estaba en Barcelona y salía un libro, el último de Julia Navarro, lo compré, obvio, porque salía ese día en Barcelona. Entonces llamó a Jackie y le saqué la foto de la tapa y le digo, Jackie, compré el último de Julia Navarro. A vuelta de WhatsApp me dice, ya lo tengo. ¿Entendés? O sea, a ese nivel de actualidad. La conexión es increíble. Sí, la conexión son más de 20.000 volúmenes, más los volúmenes que tenemos en la biblioteca estudiantil gratuita, que es re importante también porque sigue yendo gente de todas las edades a estudiar. Porque uno piensa, en la época de la computadora, te metés en Google y está, pero realmente la gente sigue consultando los libros de papel. Sin duda, y sobre todo las nuevas generaciones, porque uno piensa de repente ya los más chicos que con la tecnología y demás no están leyendo todo y al contrario, es impresionante la moda. Lo bueno que se ha dado es que hoy los docentes como que están nuevamente invitando a que se vuelva a lo que vendría a ser al material gráfico, al papel. Y bueno, eso nos ha devuelto que en este año hemos trabajado con los chiquilines del liceo, con los escolares también, y bueno, y que están usando el formato papel nuevamente. Hablando precisamente de este libro, contanos de qué se trata, qué contenido tiene. Este libro surgió como la idea, como tantas ideas en una charla absolutamente informal. ¿Qué tal si para los 50 años de la biblioteca honramos a nuestras madres, a las madres fundadoras? Bueno, mamá fue una de las fundadoras, yo soy hermana de Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo, que murió en el alud del 29 de octubre. Y este, ¿qué tal si las honramos y hacemos? Ah, ¿qué tal? Un libro con las recetas de ellas. Bueno, ahí se fue como puliendo un poco y al final salió esto que está, no sé si lo ven, súper lindo. Sí, sí, sí. Con recetas. Hermoso, adentro. Fotografías preciosas. Divina la fotografía, con una como reseña o anécdotas de cada una de las madres fundadoras. Además es muy sensorial, ¿no? Porque también se puede, con música escuchar. Tiene una playlist. Tiene una playlist, ¿no? Tiene una playlist y tiene también todo el tema de, al final, de toda nuestra obra, que no es solamente la biblioteca estudiantil gratuita, sino que también es clases de informática gratuitas y muchas cosas más que serían aburridores. Y cada receta me imagino que viene acompañada de un recuerdo, momentos especiales que es lindo compartirlo. Claro, porque, ¿viste? El recuerdo de, en casa era los sábados, ¿está? Nos juntamos toda la familia en lo de mamá y, bueno, esos olorcitos, esos aromas más bien que te quedan. Y justo contaba el otro día Gustavo Servino, que cuando ellos estaban en la montaña, se acordaban de, una de las cosas para no aburrirse era pensar en tu comida preferida o lo que habías comido en lo de tu abuela o lo que habías comido en lo de tu madre. Y, bueno, y entonces ellos decían, ¡ay, esto lo comí en los demás! ¡Pons! ¡Los ñoquis de cégol andes! Y soñaban de repente con algunas de las recetas que estaban acá. Decían, no era para masoquearnos, sino para distraernos un poquito. Claro. Y, bueno, la verdad que quedó un libro súper lindo, que no es el único libro que tenemos de la biblioteca. En el año 2018 sacamos uno que era, se llama Del otro lado de la montaña, que lo escribió mi hija, bueno, con idea de mi hermano, todo queda en familia. Y es un libro que, bueno, ya que tiene un ejemplar ahí, porque es el libro que cuenta justamente lo que pasaba, lo que pasó en esos 72 días del otro lado de la montaña, de toda la familia, de todos los pasajeros del avión allá. O sea que, bueno, siempre estamos como entre recetas, libros y recuerdos. Claro. ¿Y quiénes son los autores o las autoras de las recetas que aparecen en el libro? Las madres. Las madres. Las madres. El trabajo que hicimos en realidad fue un trabajo muy ameno con Jimena, la compañera coordinadora de la obra social. La idea fue, bueno, comunicarnos con cada uno de los familiares de las mamás y tratar de que nos acercaran una receta, aquella receta que lograba juntar a la familia en un evento especial, o que les trajera algún recuerdo o algo de eso que, bueno, que mueve el alma, ¿no? Y, bueno, fue una tarea lindísima porque no solamente pudimos conocer recetas, sino que también les pedimos que esa receta viniera acompañada de una anécdota. Algo que los hiciera, de alguna forma, recordar aquel momento. Entonces, el libro tiene su receta, la receta de esa mamá, a su vez tiene una anécdota, un recuerdo, ese de, bueno, después que terminamos de comer nos quedábamos en la casa de la abuela y después nos tiramos en el sillón a dormir la siesta, cuando nos levantamos, ¿qué más hay para comer? Bueno, y esos olores, ¿no? No solamente eso, sino que a su vez está acompañado también de un libro, un libro que cuando fuimos leyendo la receta, cuando nos fuimos acordando de esa mamá, tratar de ver, bueno, en la biblioteca, ¿qué libro puede conjugar con esto? Y entonces va acompañado de la recomendación de un libro. Están los libros de Laura Esquivel, que por defecto tienen que estar, y hay un libro que llega mucho, que es el libro de Claudel, de Fili Claudel, que es Aromas, que cuando vos estás recordando a alguien, no solamente podés tener la imagen, podés tener la audición, sino que entrar a la casa y oler eso, es como que nos llevó a recordar, bueno, cómo podían esas hijas, esas nietas, recordar a esas abuelas, a esas madres. Es increíble, pero mientras estás hablando, estoy recordando, de cómo te hace pensar, te lleva a ese momento. Es así, ese libro es recomendable, léanlo, porque es volver a esa infancia donde, ese olor particular, en estos momentos a mí, por ejemplo, se me viene el olor de la manzanilla, cuando de repente uno, te acordás, te lleva al recuerdo vívido de lo que pasó en ese momento. Y va acompañado también un playlist, que dijimos, bueno, ¿cómo acompañar? María del Carmen también, así como yo iba buscando los libros, María del Carmen iba tratando de buscar la sintonía que aquellas madres cocinaban. Está Perales, está todos los old hits de aquella época. Y bueno, aquel que quiera hacer esa receta... Y poner la música. Poner la música. Maravilloso. El libro en sí es una receta en sí misma. Es una armonía. Sí, sí, quedó muy bien. Cabe aclarar que el libro, como lo editamos nosotros, no está en librerías. Bien. ¿En la biblioteca? En la biblioteca o en Portones Shopping. En Portones Shopping. ¿Tienen redes también? Sí, en todas las redes. Sí, tenemos todas las redes. ¿Cómo es? Biblioteca Nuestros Hijos. Biblioteca Nuestros Hijos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Allí los pueden contactar. Exacto. ¿Por qué libros tienen? ¿Por donaciones o lo que sea? Exacto. Claro, justamente acá también hay una parte que dice, no solamente que, bueno, demuestra la obra que hacemos y cómo se financia y por qué necesitamos, pero también dice, ¿conoces alguna institución educativa que necesite ayuda en nuestra área de impacto? ¿Conoces niños, niñas o adolescentes que no cuenten con los materiales de estudio? Porque esas son las becas que desde el día uno de la biblioteca damos los libros de estudio a esa población. ¿O quisieras desarrollar un proyecto educativo a nivel nacional con nuestro apoyo? Entonces, digo, no es solamente una información, sino que es como de ida y vuelta, como una proactividad que queremos tener con el lector. ¿Está? Y bueno, estamos recontentas. Me imagino que sí. Felicidades. Felicidades. Con la recepción que tuvo. Gracias a ustedes por venir. Éxitos, placeres. Gracias. Gracias. Muy amable. Chao. Nos vamos a...